Y digamos también que Dinamarca se convirtió este miércoles en el primer país europeo en suspender definitivamente el uso de la vacuna de AstraZeneca. La decisión es tomada después de dos casos graves de trombosis, pese a que el regulador europeo de medicamentos y la propia Organización Mundial de la Salud, han llamado a continuar con su uso, argumentando que este tipo de efecto secundario es extremadamente poco habitual y que sus beneficios superan con creces a los riesgos. Otros países, en tanto, también han limitado su uso en algunas edades, pero no es lo único que golpea las esperanzas de una vacunación mundial rápida. La FDA, el organismo regulador de los Estados Unidos, llamó a pausar la vacuna de Johnson & Johnson mientras se investigan situaciones similares. Se trata de seis casos de trombosis en las mujeres tras la vacunación con esa fórmula. La compañía retrasó por ahora su envío de dosis a Europa mientras realiza las indagatorias. De todas formas, hay que recalcar que los expertos internacionales destacan que las probabilidades de morir por este tipo de afección es de una en un millón.